Hola a todos, aquí están viendo unas naranjas y las vamos a usar para hacer un jugo que es típico de la República Dominicana y se llama morir soñando. Así es, vamos a morir soñando tomando este jugo, es a base de naranjas naturales y leche. Pero yo no voy a hacer este jugo, lo va a hacer mi esposo y aquí los dejo. Ok, él va a usar cinco naranjas, obviamente usted la puede poner más o menos dependiendo de la cantidad del jugo que quiera hacer. Ya está lavada, la va a partir y ahora la va a exprimir en un exprimidor de mano. Pueden usar un eléctrico, si así lo tienen o lo desean, nosotros no tenemos este que es pequeñito. Ahora sigue exprimiendo, exprimiendo las naranjas y yo aquí esté sentadita, relajada, esperando que esté el jugo. Ok, luego de cortar a las naranjas y exprimirlas, la vamos a colar para que no caiga ninguna semillita en un envase un poco grande, porque acuérdense que lo vamos a ligar con la leche. Se hizo bastante jugo con cinco naranjas. Ok, ya está el jugo colado, aquí lo ven. Y ahora está echando un poco de leche en otro recipiente. Nosotros usamos la leche un por ciento, tiene menos grasa que la normal. Y está echando aquí. Disculpen que esto es sin medida, esto es un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero no sé, lo van ajustando a su gusto. Es menos leche que jugo. Se le echa leche y se le va a echar también hielo. Y ahora lo vamos a ligar. Si ustedes desean, se le puede añadir un poco de azúcar al jugo, pero nosotros lo bebemos así, sin azúcar. Y también le podemos echar un poco de vainilla a la leche. Y así entonces vamos a ligar los dos ingredientes, el jugo de naranja y la leche. Él lo hace así, él experto en esto, haciéndolo así, para que todo se ligue bien. Se hace de esta manera, se liga de esta manera para evitar que la leche no se corte. Y entonces sigue así ligando las dos mezclas del jugo. Y al mismo tiempo con el hielo se va enfriando. Hay personas que también le echan un poco de vainilla a la leche, pero a nosotros nos gusta así. Bueno, a mí me gusta así como él lo hace. Bueno, luego de mezclarlo se sirve en su vaso. Uno para mí. Y el otro para él. Mira, con cinco naranjas dio dos vasos grandes y creo que es suficiente para, más que suficiente para dos personas. Este es el resultado final. Le agregó aquí unos pedacitos de la naranja. Es algo opcional, eso era para que se vea más lindo. Pero nada, aquí tenemos los dos jugos de morir soñando. Y lo vamos a acompañar con un sándwich de jamón y queso. Que ya está listo aquí. Y es el desayuno mío de esta mañana. Bueno, vamos a probar cómo queda el jugo ahora. Quedó delicioso. Gracias mi amorcito bello. Un beso. Gracias por el desayuno. Esto normalmente no acostumbramos a desayunar así, pero como estamos de vacaciones, ¿qué más da? Aquí están los dos vasos. Uno para él, uno para mí. Espero que le haya gustado esta receta sencilla del morir soñando. Y como le dije anteriormente, este es un jugo muy popular en la República Dominicana. Y es a base de naranja naturales con un poco de leche. Se le agrega hielo y si usted desea un poco de azúcar y de vainilla, como sea su preferencia. Bueno, espero que le haya gustado y hasta la próxima.